Hola Regi, en este día tan especial quiero desearte un feliz cumpleaños y decirte que valoro mucho nuestra amistad que empezó en nuestro querido colegio. Te quiero mucho amiguita. Data desde la época del colecto. Todo ese cariño que fluye al momento de nuestro encuentro. A pesar de que no nos veamos todos los días, pero cuando nosotros nos encontramos, nace nuestra linda amistad. Por eso querida amiga, un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños mi querida Regi. Que Dios te regale momentos de alegría y motivos de esperanza. Disfruta muchísimo este día genial al lado de tu familia, de tus amistades. Con el cariño de siempre, un fuerte abrazote de tu amiga de toda la vida. Besos. Hola Regina, feliz cumpleaños. Un abrazo inmenso, con todo mi cariño, deseándote lo mejor del mundo. Besitos. Querida amiga, parece que fue hace poco que nos conocimos y cultivamos nuestra amistad en las aulas de nuestro querido colegio. Ahora le ruego a Dios que nos dé muchos años más para seguir compartiendo y poder gozar juntas y reírnos siempre. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Amiga Regina, te mando estos saludos para desearte todo lo mejor porque te quiero mucho y porque eres una madre muy resignada. Gracias por ser mi amiga, por compartir los momentos más felices a mi lado y también al lado de todas las que te queremos mucho. Besos que ojalá Dios te siga dando mucha salud y dinero y el amor, bueno, ahí se verá. Querida amiguita, feliz cumpleaños, que la pases muy bonito. Sabes que te quiero mucho, mi amiga de toda la vida. Besitos. Querida amiguita, me hago presente para saludarte por el día de tu cumpleaños, que celebres la vida con mucho entusiasmo, con mucha alegría, sobre todo con la bendición de Dios. Tía, feliz cumple. Que la pases muy bonito hoy día, te deseo lo mejor, te quiero mucho. Un besote a la tía más carguera de todas. ¡Salud! Que contamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, lo deseamos. Hola tía, deseamos que este día sea muy especial, que disfrutes, que festejes como tú solamente sabes hacerlo. ¡Feliz cumpleaños tía! ¡Feliz cumpleaños! Que la pases muy bonito. ¡Feliz cumpleaños tía! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí te mando un fuerte abrazo. Desde Madrid te deseo lo mejor del mundo. Que pases un bonito día de cumpleaños. Tome mucho. Quédate mucho, te quiero mucho. Y ya espero muy pronto estar por allá y visitándote nuevamente. Abrazos tía, te quiero mucho. ¡Felicidades! Feliz cumpleaños tía, tía, te deseo lo mejor. Tía, como dice Dani, que tengas mucha salud, mucha vida, mucha felicidad. O sea, que en cada encuentro, cada reunión, nuestra felicidad, estés siempre alegre. Así es, Regina, hermana. Te deseamos muchas felicidades hoy en tu día. Deseamos que Dios te dé mucha, mucha vida, con mucha salud. Un abrazo, un abrazo. Para Regina, te deseamos muchas felicidades, que Dios te bendiga, que tengas muchos años de vida y que se hagan mucho relajado. ¡Feliz cumpleaños tía! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! La vida hay que disfrutarla como lo haces tú, querida tía Regi. Por eso deseamos que este día recibas todo el amor y el cariño que te tenemos. Gracias por ser la mejor tía del mundo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Pásala, lindo! ¡Feliz cumpleaños, hermana! Corre deseos para ti y disfruta mucho de esta bonita sorpresa que te han preparado tus hijos. Un beso. Hola, hermanita. Bueno, para desearte que pases un feliz cumpleaños en compañía de toda la familia. ¡Venga, un abrazo a ti! Me es muy grato dirigirme, hermana Regina, en este día muy especial para desearte un cúmulo de bienes en este día tan hermoso que es tu cumpleaños. Así a la vez también hago extensivo de mis hijos y familia. ¡Feliz cumpleaños! Estimada Regi, buenas noches. Buenas noches. Esperamos de todo corazón que este día lo pases lindo y que Dios derrame muchas bendiciones, sobre todo tener mucha salud, mucha energía y que sigas con esa mujer luchadora y muy alegre. De igual manera, Regi, también te deseo muchas felicidades, las más grandes felicidades del mundo y que disfrutes de tus cumpleaños como debe ser, como debe ser, como Dios manda al estilo trujillano neto y bueno, disfrutes enormemente ese día. Muchas gracias. Baila mucho. Baila, disfruta. La siguiente lo harás con nosotras. Chao, Regi. Cuídate. Hola, hermanita. En este día tan especial te deseo de todo corazón que lo pases muy bonito junto a las personas que más te quieren, pidiéndole siempre al Señor que colme de bendiciones y te permita hacer realidad tus sueños. Muchas felicidades en este día deseándote todo, todo lo mejor. Un abrazo fuerte. Hermana, feliz cumpleaños, que tengas un hermoso día y lo mejor para ti. Y nosotros también, feliz cumpleaños. Un abrazo fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!